Bueno, ya estamos listos con nuestra participación en el foro. Vimos la cápsula número 1 de la semana 4 y continuamos ahora con la revisión del objetivo número 2. Vamos a hablar de qué pasa con la calidad, ese elemento tan importante que vimos desde el inicio del semestre y que estuvimos haciendo énfasis que se compone de varios elementos. Entonces, entendamos primero qué es la calidad, qué pasa con nuestra calidad cuando ofrecemos un servicio y qué pasa desde el punto de vista también como clientes, qué queremos, cuáles son las exigencias que pudiésemos tener a la hora de pedir, de querer pedir la calidad. Para empezar a hablar de lo que es la calidad, varios autores como parte de este aprendizaje académico nos hablan que es básico o nos puede ayudar mucho el entendimiento de la calidad si nos fundamentamos en lo que tanto el autor como Valeria Seigmal incluso lo retoma y lo actualiza es pensar en las brechas de calidad o como lo dividen, que lo vamos a ver ahorita que están las brechas del proveedor o las brechas del cliente y las brechas de la organización. Entonces, aquí a nuestro lado izquierdo, las cuatro principales brechas que son por las cuales nos vamos a ir orientando a lo largo del curso van a ser estas cuatro brechas. La brecha del conocimiento, la brecha de los diseños y estándares del servicio, la brecha de desempeño del servicio y la brecha de la comunicación. Si analizan así muy general estas brechas y piensan en nuestras tres P de servicios o bien las cuatro C, ¿dónde las podríamos ubicar dentro de estas brechas? Muy fácil. Cada una tiene un papel importante dentro de ellas y ahí es cómo vamos a ir identificando, cómo las vamos a ir tratando. Efectivamente, si yo conozco el mercado, si yo tengo un buen diseño, que ahí tiene que ver con todo lo que es la P del ambiente, Physical Evidence, si evalúo el desempeño del servicio, no solamente en cuanto al manejo de oferta y demanda, que puede ser tanto la distribución, sino que me enfoco también en el empleado, en la importancia que estos tienen para nosotros. Y cierro esto con lo que es la brecha de la comunicación, que viene siendo nuestra sede de comunicación o incluso si nos vamos solamente a las P, es la P de proceso, nosotros podemos ofrecer un servicio de calidad. Voy a robar un poco aquí lo que es mi imagen, para que podamos identificar este esquema que tenemos del lado derecho. Si dividimos como tenemos en este momento el gráfico, denme un chance que quiero hacer zoom de pantalla, a ver, no lo puedo hacer en este momento, no sé por qué, a ver, déjenme un minuto, si dividimos la pantalla, bueno, no puedo hacer, aquí estoy, bien, sí se pudo. Si lo vemos desde cinco puntos de vista, donde los cuatro puntos principales vienen siendo las cuatro brechas que teníamos aquí, conocimientos, diseños de estándares, desempeño de servicio y brechas de comunicación, como organización, pensando en experiencias y expectativas que queremos superar y manejar en nuestros clientes, estamos hablando que nos encontramos en esta parte del gráfico, donde las comunicaciones tanto externas, donde como yo ofrezca el servicio, cuando hable de todo lo que tiene que ver con la calidad, las especificaciones que yo dé, que es por eso que vamos a adentrarnos en la variable calidad y cómo me están percibiendo, no solamente los directivos, sino también el mismo cliente, esto todo nos va a llevar a que podamos acercarnos al cliente. La palabra brecha entrenda en la connotación, hay un espacio, antes no tenía el video, lo que queremos estar es lo más cerquita de nuestros clientes, que este espacio entre uno y otro sea lo mínimo, ¿para qué? Para que nuestro cliente pueda estar satisfecho, para que podamos alcanzar todas las cosas que un servicio pretende desarrollar ante un cliente y por supuesto generar un retorno a nuestra inversión. Entonces, cuando hablamos de la brecha de calidad del servicio, hoy día, Lovelock dice que él agregaría incluso una sexta brecha, donde, si yo logro cumplir todas estas brechas, satisfaciendo a mi cliente, y cierro por último la brecha de la calidad, la cual está afectada por lo que él espera y por lo que está percibiendo, logrando satisfacer sus experiencias, logrando, como dice aquí, satisfacer las necesidades, y que esa comunicación en boca en boca sea lo mismo que él escuchó, y eso le va a permitir que ese servicio esperado sea lo que él quería, la brecha de calidad va a estar completamente reducida. Vamos a hacer un servicio exitoso. Esto requiero que hagan una lectura, que es la lectura del capítulo 2. Una vez que ustedes hayan leído el capítulo 2, vamos a poder avanzar de manera eficiente y eficaz a lo largo de esta cápsula número 2. Esta cápsula 2 puede estar dividida en nuestra semana 4 y la semana 5. En la 5 ya tienen que haber leído todo el capítulo 2. Y en la 4 por lo menos tienen que estar entendiendo lo que yo les estoy comentando o tienen que ir empezando a revisar a qué nos referimos con esto de las brechas. ¿Para qué vamos a ver la calidad en base a las brechas? Las brechas sencillamente es todos esos momentos que yo quiero tener cercanos a mi cliente para que de verdad mi servicio sea como de excelencia, demuestre profesionalidad, esté más cerca de la tecnología, para eso hablamos de proceso, todo ello para ofrecer calidad a mi cliente. Entonces es una forma para que podamos entender cómo dentro de toda una rama de un proceso de servicios podemos ofrecer una buena calidad. ¿Ok? Entonces definamos calidad calidad y les recuerdo brevemente cuál es nuestro objetivo. El objetivo, como les dije, es lograr que el alumno relacione la importancia de calidad del servicio de acuerdo al comportamiento del cliente y el entorno. Entonces por eso vamos a estar enfocándonos en calidad y cómo a través de las P de servicio podemos ofrecer esa calidad que el cliente está esperando y deseando. ¿Sí? Luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que empezar a identificar el concepto, vamos a pensar en varias marcas que son ejemplos de calidad para luego ustedes hacer el ejercicio del anteproyecto. Giro ahorita un ratito mi imagen y vamos a continuar con este esquema. Este esquema nos ubica perfectamente en que la calidad obviamente no solamente se ofrece sino la calidad la tenemos dentro de la empresa. Si eso no está alineado no puedes ofrecer calidad, ¿no? Como dicen si nos vamos a a un tema burdo, coloquial en la misma casa lo que tú haces dentro de tu casa no pretendas que afuera no lo vayas a hacer. El que come mal en la casa va a comer mal en cualquier lugar que lo inviten, ¿verdad? ¿Se recuerdan a las típicas palabritas que le decían las mamás en casa? Efectivamente. Entonces, la calidad externa como la vemos aquí busca satisfacer el cliente y por ende lograr retención y generar ingresos que es lo que siempre buscamos. Cualquier empresa cualquier organización estamos hablando de las micro hasta las grandes empresas. La calidad del servicio interno si yo tengo un personal bien capacitado va a permitir que yo tenga este un empleado completamente satisfecho y que por ende en el centro logre generar una gran satisfacción de mi cliente. Entonces, para poder generar estas variables entendamos un poquito y leo textual lo que nos dice este apoyo visual que tenemos aquí. El consumidor se encuentra en búsqueda de una experiencia de servicio que supere sus expectativas. Es por eso que la calidad del servicio va más allá de la cortesía y amabilidad de la gente. Para que una empresa mantenga sus clientes actuales y consiga nuevos clientes debe mantener foco en las necesidades actuales y futuros de los clientes para buscar satisfacerla. De hecho, esto es prácticamente cuando hablamos de marketing conforma nuestra teoría. Cuando hablamos de qué es lo que le queremos ofrecer a los clientes para ofrecerles algo es en base a ese análisis del mercado donde vemos sus necesidades y podemos así satisfacerla. Siempre buscando una calidad. Esa calidad va de la mano con la experiencia que vive el cliente porque es fundamental en el servicio. Esa experiencia va a ser lo que él va a comunicar de boca en boca a otros clientes o lo va a comunicar hoy día como a través de las redes sociales que tanto daño o tanto beneficio nos hacen hoy día a las marcas. Vamos ahora juntos antes de entrar a ver este video en el cual nos habla un poco qué pasa con la calidad del servicio. Calidad en el servicio al cliente ¿Qué es el servicio al cliente? Servicio al cliente es toda gestión o actividad que realicen las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto genera algún nivel de satisfacción. En pocas palabras el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa y no solo lo tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacer es de hoy ¿Qué tan satisfecho se encuentran nuestros clientes? ¿A pesar de nuestros esfuerzos son clientes fidelizados? ¿Un cliente satisfecho cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente volvemos a las percepciones y a las expectativas. Si es al revés gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes porque los actuales te van rápidamente. lo complicado es entender el valor de la satisfacción y el papel que puede jugar la competencia. Y si no conoces a tus clientes a fondo habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla preguntándoles muchas veces lo que nos diga nuestro cliente nos sorprenderá o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. De aquí la importancia de la evaluación esa forma de preguntar a los clientes pues ya vamos a ver las metodologías. ...que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente ¿qué hago? Hay mucho que hacer pero si has realizado las preguntas correctas podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final Un cliente importante que realiza un pedido que recalca que debe estar en fecha porque es de suma urgencia para su negocio. Un cliente de ventas indica la urgencia del pedido pero es complicado cumplir mover horarios horas extras de tu personal etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir pero te demoras en entregar un día el cliente te llama furioso y tú te pones más furioso aunque no se lo dices tú crees que tu equipo hizo todo lo posible pero era imposible cumplir al final recibió la mercadería con un día de retraso pero ¿qué quería? ¿por qué se molesta tanto? ¿cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente por qué no está satisfecho? nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico preguntando adecuadamente a tus clientes capacitando y enseñando novenosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio el objetivo un servicio al cliente de calidad efectivamente el objetivo es conseguir un servicio de calidad eso estamos claros entonces si queremos pasar a entender qué es calidad siempre enfocando hoy día en mercadotecnia de servicio es pensando en el cliente ¿correcto? entonces un concepto como muy general cuando definimos puntualmente qué es la calidad es un término relativo que se refiere al grado de superioridad de los bienes o servicios de una empresa por eso le subrayo el término relativo relativo porque sólo puede juzgarse en comparación con productos competidores o con una norma interna de excelencia efectivamente los estándares de calidad van a ser de acuerdo a lo que planifique la organización o sea la marca fundamentado siempre en el cliente en lo que el cliente espera si tú eres una buena marca que quiere ser competitiva tus estándares de calidad estarán determinados por aquello que te ha dicho el cliente cuando hablamos de aquello que te ha dicho el cliente por eso es que entraremos a las últimas semanas en la importancia de las mediciones ¿ok? entre ellos la calidad hay una herramienta básica que se llama ServuCual que vamos ahorita a pasar en una breve explicación de esto aquí yo les pongo dos logos que realmente nos resumen podríamos decir que son marcas y Ritz Carton es una marca tradicional para aquellos que a lo mejor no lo ubiquen son hoteles de lujo donde incluso es un caso harbariano porque ellos se han tomado la molestia de definir al grado de las cinco reglas de oro de los hoteles Ritz Carton esas reglas de oro siempre están enfocadas pero de manera seria en el cliente muchas veces cuando hablamos de servicios parece que repetimos varias palabras estas palabras tenemos que ver cómo las traducimos por ejemplo cómo es eso de que los hoteles Ritz Carton piensan solamente en el cliente les voy a decir el lema el lema es somos hombres y mujeres que servimos a hombres y mujeres déjenme revisarlo somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros esto no es más que lo que está diciendo es servimos de manera igual a ese cliente que llega a mis instalaciones yo te sirvo a ti como me gustaría que me sirvieras ya partiendo de esa filosofía pues ha dado una gran rentabilidad al negocio y bueno es una marca completamente reconocida ok otro ejemplo podríamos hablar de Netflix que pasó con Netflix si nos vamos más atrás y piensan en Blockbuster podrían sencillamente pensar en esa gran diferencia competitiva que tuvo un Netflix si me paso a hablar de Netflix les quiero literal en este artículo leer qué en qué se basa la estrategia de Netflix sirve le da al público lo que quiere y no solamente lo que quiere porque tú dirías hay muchísimas marcas que ofrecen lo mismo pero por qué Netflix sigue estando a la vanguardia a pesar de que no vamos a hablar de la competencia que está ahorita a pique vamos a adentrarnos en el estudio de esta marca ahora en cuanto a lo que es la calidad en cuanto al terminar de la competencia pues ellos van a tener que seguir no solamente mejorando sus variables de calidad hablaríamos de disposición de películas de la rapidez de conexión para adaptarse a la competencia fíjense que acabo de decir varias variables de calidad pero un aspecto que resalta en principal dice sin embargo sabe que su éxito y su permanencia depende de la satisfacción de los usuarios que contratan su servicio ya está dependiendo todo el tiempo de quién de nosotros de los clientes si nos pensamos en que nosotros somos los usuarios y como marca tu estrategia que tienes que desarrollar es a nivel de contenidos y a nivel de conocimiento de sus clientes tienen que estar todo el tiempo a la vanguardia ellos tienen se recuerdan de cuando hablábamos de segmentación tener muy claro a quién se están dirigiendo deben establecer novedades y campañas de publicidad eso es lo que lo va a permitir estar allí y si eso lo ofrece siempre con una calidad suprema es lo que lo va a mantener como una marca importante ¿no? entonces esto lo quise sacar a colación y trayéndome estos textos exactos ¿no? para que vean cómo la calidad sin salirnos o saliéndonos mejor dicho de la definición textual al pensar en marcas ustedes perfectamente pueden definir que es calidad ¿ok? me paso a otros ejemplos de marca y les recuerdo otra definición un poco pues más sencilla me muevo por aquí la calidad de los servicios parece medir un parámetro más alto de la prestación del servicio la calidad de los servicios parece medir un parámetro más alto de la prestación del servicio efectivamente ¿por qué? porque la calidad lo que busca es si piensa en el cliente para que esté satisfecho debes que superar expectativas otra definición tomada de otro autor nos habla que la calidad en un producto o marca es el conjunto de los requisitos técnicos y psicológicos que debe reunir para cumplir con el papel satisfactorio en el mercado destaquemos también que la calidad en la actualidad se percibe en el precio y en los canales de distribución escogido la estrategia de precio como muchos habrán visto en sus materias de marketing de construcción de marcas y en fundamentos de mercadotecnia de manera muy general el precio es una variable que dependiendo de la marca en la cual te estés trabajando el precio puede influenciar de manera significativa esa calidad como el precio puede ser un ente estabilizador ¿ok? efectivamente hay un juego de palabras que tú dices si está muy barato este servicio realmente será de calidad eso ya es un tema psicológico muchas veces el hecho de que pagues más te hace sentir un tema de estatus entonces por eso son variables que dependiendo el tipo de cliente al cual se dirigen ustedes deben pensar en quién están trabajando ¿ok? yo les si les digo que piensen en marcas bueno ya se me fue el ícono efectivamente un Uber podrían decir si tiene calidad no tiene calidad ¿qué ha pasado con su calidad? se ha desvirtuado y por eso ha permitido que entren las otras empresas competidoras que están hoy día dándoles la pelea a Uber quien diría que hundido este podría hoy día no solamente usar esa estrategia de precios de precios porque si está manejando precios más bajos porque obviamente no había otra forma de quitar este competidor pero si está ofreciendo calidad Dido está teniendo mayor alcance hoy día en Guadalajara en Ciudad de México está todavía entrando ¿no? alcanzando tener cierta participación del mercado sin duda alguna si pensamos en Mac diríamos que el elemento de calidad básico Amazon ni hablar luego en la sección de noticias les voy a compartir cómo arrancó el año 2019 es decir cómo cerró el 2018 y nos proyecta efectivamente qué está pasando con la calidad ahora sí ¿cómo representarías la calidad en el servicio si yo les yo les pidiera que piensen cómo puedo pensar en la calidad del servicio en un servicio la calidad es por la capacidad de respuesta de las solicitudes recuérdense que el tema la variable tiempo es fundamental en servicio garantizar uniformidad bueno aquí lo digo confiabilidad en el tiempo amabilidad y carácteres serviciales de los empleados definitivamente la fe de personas está clarita en su injerencia en la variable calidad en cambio cuando hablamos de bienes tangibles es más elementos como lo podríamos decir valga la redundancia el tema de durabilidad facilidad de uso estilo comodidad piensen en una silla en una butaca en una cama en un colchón pues esos elementos de garantía van más enfocados a estos elementos tangibles si vamos a pasar al siguiente slide donde se recuerdan de este gráfico estoy segura que si vean vean como la calidad está sostenida por estos cuatro elementos el tiempo la entrega la distribución la producción y la operación todo esto va a marcar la experiencia del cliente que se convierten en los momentos de contacto correcto y esa forma como se ha entregado el servicio y esa participación del cliente también marcará una diferencia la calidad y la satisfacción como las podemos llevar de la mano la calidad percibida de los servicios es mucho más completa a la hora de aplicar evaluaciones porque hay unos ítems que pudiesen hacernos que de manera numérica lo pudiéramos determinar las principales características distintivas a veces hacen variar y le dan variabilidad a la herramienta porque si depende de un empleado y de otro pero esto a través de estas mediciones las vamos a poder identificar entonces para cómo las podemos identificar efectivamente si yo estandarizo puedo dar una calidad más consistente de allí que al medir la calidad hoy día se haya vuelto un tema tan recurrente en el marketing de servicio porque estamos buscando dar dentro de estos procesos como hemos hecho énfasis y verán en las semanas 7 y 8 sobre el tema de servucción porque es importante los aspectos de la calidad quiero resaltar quiero resaltar con este slide también y lo vamos a reforzar como les dije en las sesiones anteriores que definitivamente para el curso nos vamos a apoyar más en lo que son las dimensiones de la calidad o el modelo servucual pero es conveniente como ven aquí que yo les pongo el ISO 9000 incluso aquí del lado izquierdo ven cómo está el TQM que se les pueden aprender de manera muy fácil porque pueden pensar que este quiero mucho aunque si le ven la doble cara claro que este quiero mucho el cliente sencillamente no se refiere a la administración de la calidad total o como diríamos en inglés el Total Equality Management y también hay otro modelo que a veces en unas empresas es más conocido que en otras que es el de Malcolm Badbridge que surgió principalmente para las empresas de todo lo que tenía que ver con el consumo masivo pero luego o sea es decir organizaciones que en el ámbito de manufactura y luego hicieron una categoría específica sí una categoría específica de servicios y algo que a resaltar de hecho es una marca que vamos a ingresar que vamos a ver y que hemos visto en el slice anteriores que son los hoteles Ritz-Carton también Federal Express y AT&T entre otras marcas estas son las que se me vinieron ahorita a la mente y las que ponen incluso de modelos que han usado este indicador ¿no? para comprobar cómo están su modelo de calidad entonces quiero hacer esta acotación porque como la idea es que pongamos en práctica todos los conocimientos por lo general estas decisiones corresponden más al departamento tanto es una del desarrollo del producto o al departamento específicamente marketing y servicios ¿ok? donde toman la decisión de cuál de estos métodos pueden funcionar mejor para evaluar los ítems o las categorías que uno como empresa haya decidido que necesita hacer una supervisión o que quieres definir ya como como patrón ¿no? de los puntos que quieres identificar es como se mide la calidad en los servicios entonces definitivamente la calidad más valor es igual el servicio y nos lleva a la satisfacción no me detengo mucho más en esto solamente que identifiquen por esta imagen de fútbol como sin ellos nuestros jugadores bien sean empleados o clientes el servicio no se puede ofrecer y la estrategia no se pudiese llevar a cabo porque si no ofreces elementos de calidad no puedes agregar valor no puedes juntar todas estas fichas y por ende no hay servicio y el cliente no estaría satisfecho esa es la analogía con este tema más adelante vamos a hablar del valor para que podamos entender cómo esta sumatoria llega al servicio y ya para ir cerrando quiero que tengan y que visualicemos esta gráfica en la cual si la vemos todos juntos estos elementos que están aquí confiabilidad disponibilidad seguridad empatía y tangibles que creen que pudiesen ser elementos que conforman que si la calidad del servicio a través de esos elementos en los cuales buscamos reunir así como una bolsita a ver cómo puedo darle puntos básicos que un servicio debe tener si se fijan siempre buscamos confiabilidad buscamos disponibilidad buscamos seguridad y buscamos empatía efectivamente cuando hablamos de calidad en todo lo que son calidad digital vamos a ver que se usan elementos similares pero a lo mejor más que la empatía aquí vamos a hablar de privacidad la seguridad va a estar presente a lo mejor más que tangible vamos a hablar de otra variable piensen un poquito cuál pudiese ser esa variable se los dejo para que lo veamos un poquito más adelante entonces pensando en la calidad de los elementos principales el producto también tiene sus elementos de calidad y el precio pues es un elemento que fluctúa allí todo lo que son los elementos externos y personales perdón pues van a afectar la percepción de mi cliente para luego llegar a generar una lealtad y efectivamente cómo podemos decir que cerramos esta semana número 4 cuáles son las palabras que se les viene primero a la mente que estuvimos revisando de acuerdo a los objetivos por supuesto si vamos atrás para adelante lo primero es la calidad analizamos y tenemos de tarea de entender cuáles son esas dimensiones de la calidad o sea cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar a evaluar la calidad el modelo serbucual qué más con qué empezamos la importancia de conocer el segmento ¿verdad? el segmento de mercado nos da la pauta para comprender a quién dirigimos nuestro servicio a quién dirigimos nuestro producto y dentro de esa segmentación yo quiero que tengan siempre presente que dentro de una población se toma esa muestra y esa muestra va a estar determinada por esos cuatro elementos principales que vimos donde demográfico y geográfico hoy día siguen siendo importantes pero los hábitos de consumo el estilo de vida son los que realmente están marcando la diferencia hoy día con el tema de la tecnología con esta tendencia tan multicultural y diferencias sociales que están existiendo han surgido muchos grupos a los cuales se pueden dirigir distintas marcas por ejemplo tenemos ¿qué creen que significa que GAP haya sacado un GAP Kids o la marca Vercrombie que saque Vercrombie Kids es eso es dentro de una marca que al principio fue dirigida probablemente a hombres y mujeres de edades comprendidas entre 20 y pico a 60 años hoy día tiene su sección de adolescentes y kids entonces si cerramos de una manera más concreta para que lo tengan como una especie de bullet point los servicios están dominados por calidades de experiencia los atributos que se pueden evaluar después de la compra y durante la producción de consumo van a detonar a que yo pueda determinar esos elementos de la calidad esos elementos que pueden ser los determinantes de una u otra acción que tome para esa venta del servicio después el proceso de marca nos da las pautas de cómo será la vivencia del servicio y ese proceso de compra es lo que tenemos que analizar cuando hablamos el entender el ciclo de servicio que si ven es esta imagen que tenemos aquí por ejemplo en la cual ahorita va a ser lo que ustedes van a trabajar tienen que desarrollar cada uno su ciclo de servicio para su proyecto de todas maneras van a ver este detalle en su segmento de actividad integradora como siempre y recuerden que ya estamos cerquita de la entrega primera en la cual van a hacer una presentación en grupo como ya les he dicho al inicio de todas esta semana la presentación de los lineamientos del curso y luego van a tener que integrar ese ciclo de servicio otras palabras que están latentes que las dijimos tenemos cliente servir calidad superar expectativas son las palabras que revisamos el día de hoy y como conclusión también tener presente el modelo ServuCual el modelo ServuCual como vimos para determinar los niveles de calidad que puede sentir un cliente sobre el servicio que se está ofreciendo se implementó este modelo en el cual sirve de guía hoy día se han desarrollado otros ítems o otros indicadores que pueden medir esto pero los principales son los cinco que vimos y que son los que yo quiero que también vayan profundizando a través de las lecturas esos indicadores pues recuerden que nos permiten medir y evaluar la calidad entonces ya cerramos los veo en Brightspace haciéndole click a la sección correspondiente para que se descarguen allí una vez que terminen de hacer su actividad la puedan colocar como en su semana dos y tres y aquí tienen las indicaciones pertinentes desarrollar el ciclo de servicios señalando todas las experiencias e indicando y diferenciando los momentos críticos de la verdad y cada momento de verdad después necesito que también definan ya el segmento de su mercado y vayan investigando y elaborando el punto de las dimensiones de calidad que tiene que ver con el modelo acervo cual que esto ya va a ser para la semana número 5 entonces hasta la próxima semana estoy como siempre a sus órdenes y pues listo hasta la próxima